Buenas, bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy Maribeth López y aquí en este canal hablamos de astrología, aceites, tarot, oráculo de la luna, lo diría de todo, energías, un poquito de todo. La astrología que yo sigo es astrología de zodíaco tropical y es astrología tradicional, lo cual quiere decir que tengo algunas diferencias con respecto a la astrología moderna, sin embargo es en macro casi que la misma energía, así que debe ser fácil de entender para los que siguen astrología moderna también. Bien, esta semana vengo solamente con el resumen de lo que sucede en la semana porque no hay aspectos nuevos que se estén integrando a los aspectos que ya se empezaron a sentir desde la semana pasada, hay aspectos que se perfeccionan, es decir, que llegan a un grado cero prácticamente, prácticamente a un grado cero de cuadratura o de sextil, trígono, conjunción, etc. Sin embargo, no hay aspectos que se estén sintiendo nuevos durante la semana, simplemente que se están sintiendo más intensos, algunos que ya mencioné en la semana pasada. Si están interesados en que de repente haga un video con respecto a los aspectos en general, qué significa un trígono, sextil, cuadratura, oposición, conjunción, déjenme mensajitos en el video porque con muchísimo gusto hago videos para aclarar las cosas y que sea mucho más fácil de digerir la cantidad de información que doy, así que sé que al principio puede ser un poco agobiante cuando no sabemos mucho de astrología. Bien, para volver con el resumen, esta semana tenemos, miro para abajo porque ando como los noticieros con mi papelito porque son un montón de cositas. Entonces tenemos que se perfeccionan durante esta semana, tenemos a uno, uno, dos que se perfeccionan esta semana, sin embargo los voy a agrupar de una manera que sea como más comprensible. ¿En qué anda Mercurio esta semana? Mercurio esta semana, igual que la semana pasada, nos está dando una conjunción con Plutón, ahora Mercurio está directo, así que esa conjunción con Plutón sigue siendo igual como que estamos probablemente comunicándonos muy disque en tu cara, tiempo de esto es lo que dije, sí, lo dije y qué, qué vas a hacer al respecto. Que puede que nos estemos comunicando mucho como desde el ego, desde el yo opino esto y lo que tú opines honestamente me da igual. No puedo decir eso en YouTube, ¿verdad? Ni en ningún lado. ¿Puedo o no puedo? No sé. Pero en fin, sí, eso. Entonces está en términos generales, la comunicación en general está mucho como de yo opino y esto es lo que te voy a decir en tu cara y ve a ver qué haces con esa información. Más que también tiene un sextil con Neptuno, así que la comunicación está ahorita mismo hablando mucho de nuestros ideales, de lo que, o sea, es que ya directo ya este sextil para mí no tiene tanta connotación negativa como le daba antes porque más bien ahora Mercurio está pensando un poco mejor y está hablando desde un mejor lugar, entonces me da pensar más bien que es como que Mercurio está hablando desde lo que yo opino y desde mis ideales y mis creencias y desde mis sueños y mis sentimientos más profundos, porque es como que ese sextil con Neptuno le da una conexión con las emociones y con los ideales y con los sueños mucho mayor, pero que esa conjunción con Plutón le dice que lo vas a expresar y lo vas a decir y que los demás piensen lo que los demás piensen que te dé igual. Entonces puede que estemos hablando mucho como desde nuestras emociones y desde nuestros sueños y desde nuestros ideales y nuestro pensar y lo que imaginamos y nos vale tres pepinos lo que opinen los demás de eso. Y es general, así que es altamente probable que lo estemos recibiendo también de otras personas, lo que me dice que puede haber como un poco de confrontación en términos de comunicación en general. También pienso que en términos mundanos puede que estén saliendo a relucir ciertas cositas porque Mercurio con Plutón es como que Mercurio comunica cosas que probablemente estén ocultas o profundas y que no se hayan sabido antes, así que cuidado y algunas cosas empiezan a salir a la luz, más con ese sextil con Neptuno porque pueden haber confusiones en el ambiente, por ende es como que se supo esta verdad y ahora no sabemos qué hacer con ella, confusión con verdades. Bien, las andanzas de Marte y de Venus esta semana. Marte y de Venus andan en conjunción. Hay un video bastante profundo con respecto a qué es esa energía de Marte y Venus en mi canal de YouTube. Pueden ir a verlo para que tengan una mejor comprensión porque esta es una energía que se va a estar sintiendo hasta marzo y casi que a través del año ellos van a andar como en una, no a través del año no, como hasta abril van a estar como en un correteo de gato y ratón. Entonces es bastante interesante que vean exactamente la energía completa de ese Venus con Marte en Capricornio como está de fuerte y después en acuario. Pero en general es Marte y Venus ambos están en trígono con Urano. Uno se perfecciona el ocho y el otro nunca se perfecciona, pero van a estar ahí como que muy unidos. Todo esto se va a sentir a través de toda esta semana. ¿Y qué me dice eso? Es como que Marte en conjunción con Venus es como que Venus quiere algo y Marte te lo quiere construir. Así que puede que haya como que mucho querer construir cosas que valoramos o querer construir relaciones, querer caminar y activarnos con respecto a hacer cosas que nos unan en relaciones o que creen valores, tanto tangibles como no tangibles. Es decir que básicamente vamos a estar luchando por lo que queremos y por lo que deseamos. Es como que Venus le dice a Marte yo quiero esto y Marte dice voy, yo hago. Es como el emperador y la emperatriz en el tarot. La emperatriz dice yo quiero y se va a hacer y Marte dice, o sea el emperador dice yo lo hago por ti mamá. Entonces es como que esa energía. Entonces eso también nos puede dar un poco como de avaricia en querer abarcar muchas cosas. O sea como que querer volcarnos a actuar demasiado desde nuestros deseos y de lo que queremos en general y sin considerar en realidad los efectos a largo plazo o a quien nos llevamos por la delantera. Entonces es un poco es un poco avaro. Entonces puede también traer una cierta cantidad de destrucción en el camino, porque sigue siendo Marte como que la batalla, el guerrero y si le metes emoción de pasión de Venus, ahí es como que puede que te vayas de frente y te estrellas contra la pared de las pasiones y las cosas que quieres y ni cuenta te diste y te las sacaste. Entonces Marte también es el que corta cosas, es el que como el cuchillo entre los planetas. Entonces puede ser que también aquí esas pasiones anden tan alborotadas que terminemos cortando y separando relaciones o cortando y desvinculándonos de ciertos valores que probablemente durante ese Venus retrógrado ya hemos reconsiderado muchísimo. Entonces Marte aquí está como que ya de verdad si esto tal cual ya Atatai. En Trigono con Urano, ambos están como que enfrentándose a cambios repentinos a los cuales se tienen que adaptar. Fuera de cambios repentinos a los que se tienen que adaptar, es como que está también como que tratando de hacer cambios fuera de la caja y que no estamos acostumbrados a tenerlos en nuestra vida. Entonces es como una sacada de la zona de confort y eso se vuelve a repetir con otro aspecto del que voy a hablar más adelante. Entonces hay cambios y hay cosas que están sucediendo en nuestras vidas en general, en donde sea que anda ese Capricornio de tu carta natal, que se están creando cambios radicales no esperados o quizás si sí los esperabas es como que cambios que de verdad te cuesta, te cuesta mucho aceptar. Pero que igual como es un Trigono es como que ok, fluiré, me adapto y como ambos están en signos de tierra, es como que ok, sí, vengan esos cambios en estructura, en estabilidad y vamos a crear cosas más estables con una estructura con la que me siento mejor, a pesar de que me está sacando de mi zona de confort. Por último también tenemos el Sol en conjunción a Saturno. Entonces eso da como que el Sol es la esencia de uno y Saturno es como que limitaciones y como que contención dentro de una caja porque es como que el que limita es como si te metieran en un container, tal cual, como que el que crea contención, entonces es como que nuestra esencia también la están sacando de la zona de confort con todas esas cosas sucediendo entre Marte y Venus con Urano y el Sol aquí está como que, primero que tengo cagado de miedo porque Saturno es miedoso, entonces es como que nos sentimos tan sacados de nuestra zona de confort que estamos incómodos y no solo que Marte quiere actuar y queremos hacer cosas para hacer las cosas diferentes y para poder que las cosas avancen y que sean sostenibles a largo plazo y distintas, sino que entonces también sentimos esta resistencia de parte del mundo por cosas que van pasando que también son como que inesperadas y nos sentimos limitados en poder avanzar y conectar con la esencia. Esto incluso me da la percepción de que podemos estar sintiendo un poco de nostalgia con respecto a lo que vamos a tener que ir dejando atrás con esos tránsitos de Marte, con las cosas que vamos a tener que soltar en este Saturno con el Sol. Es como si lo que sea que está soltando Venus con respecto a sus valores y lo que quiere, junto con Marte ahí, que quiere seguir actuando para darnos lo que queremos, y lo que deseamos con respecto a nuestros valores o nuestras relaciones, nuestra esencia se está viendo no oprimida, pero sí como amenazada en que el cambio es tanto que probablemente sea un cambio profundo y muy radical que nos saca de nuestra zona de confort, como ya mencioné en un momento dado, y nos pone a sentirnos limitados y nostálgicos con respecto a hacer un luto con respecto a nosotros mismos. ¿Sí me explico? Como que estoy soltando estas partes de mí, me cuesta soltarlas, pero necesito soltarlas, y Saturno, a pesar de que Saturno se arraiga, Saturno en Acuario es más bien como que arraigarte a cosas nuevas y diferentes. Entonces puede haber una nostalgia en el aire y miedo con respecto a cosas que estamos dejando atrás y que ahora tenemos que abrazar lo que Marte está tratando de construir para nosotros y conectar con nuevos deseos, nuevos ideales, nuevos valores que estamos tratando de incorporar a nuestras vidas que sean más sostenibles que los que han habido últimamente. Donde está Capricornio, donde está Tauro y donde está Acuario en tu carta son los más importantes para ver qué está sucediendo y en qué partes de vida es que estás haciendo estos cambios. Espero que estos datos les sean útiles. No olviden suscribirse al canal y poner esa campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subo videos de los astrodatos, de otras cosas astrológicas que están sucediendo, también de aceites esenciales y cómo llevar una vida más natural, tarot, oráculo de la luna, cómo incorporar también los aceites esenciales en sus prácticas energéticas. De verdad que doy muchísima información en este canal. No olviden tampoco seguirme en TikTok y en Instagram por si quieren de repente recibir la información más desmenuzada y por pedacitos en vez de tener que ver un solo video con respecto a todo. Pero bueno, nada, espero que les sean útiles estos datos y nos vemos la otra semana.